Una tradición pintense que te acompaña desde hace muchas décadas. Supermercado El Gauchito, el valor de lo nuestro. ¿Carnavales sí o carnavales no? Que es algo con lo que la gente espera empezar el año. En este momento no están los fondos disponibles para eso. Estamos tratando de terminar en enero, en febrero, de pagarla a nuestros proveedores. Que es la prioridad de volver a hacer, con menos recursos, pero el municipio que pagaba en 10, 15 días no sus facturas. Entonces ahora estamos haciendo una reestructuración y vamos a tratar de cumplir con nuestros compromisos con nuestros proveedores. Y también pagar como hemos hecho el aguinaldo y el salario de nuestros trabajadores en tiempo y forma. También el año que viene nosotros tenemos que pensar en un aumento. No estamos para distraer recursos que no tenemos hoy. Porque lo dije durante la campaña, lo dije varias veces. Que nos acompañen con el voto de Nación y Provincia. Porque nosotros las obras y las fiestas populares las hacíamos con el apoyo económico de la Nación. En Nación no hay un peso para obras ni para fiestas populares. Por lo tanto no podemos nosotros sostener económicamente lo que serían los carnavales en este momento. Que saldría algo así como 300 millones de pesos. Que eso estaría dispuesto a los proveedores y a los empleados municipales. No hay carnavales este año. Hasta el momento no. El Rincón de Elías. Muebles a medida. Fabricados y diseñados en General Pinto para todo el país.